En este sentido, ha avanzado que el Estatuto de las Mujeres Rurales se encuentra en tramitación en las Cortes. Será una realidad en el mes de noviembre con el objetivo de impulsar la autonomía económica. Se trata de una ley única de estas características en España y está dirigida a mujeres que viven en municipios de menos de 30.000 habitantes. A juicio de la consejera y portavoz, esto pone de manifiesto el empoderamiento de las mujeres rurales, columna vertebral del desarrollo, cuidado y mantenimiento de nuestros pueblos. Y otro ejemplo de este empoderamiento que se fomenta desde el Gobierno regional lo tenemos en que, de las 1.438 incorporaciones al campo que se han registrado en el año 2018, 460 corresponden a mujeres. Por eso la ley del Estatuto de la Mujer Rural va a ser una realidad en noviembre, precisamente para que con una ley tengamos ese instrumento necesario para convertir lo que hasta ahora ha sido una estrategia de gobierno en ley, en norma, en un marco básico para que las mujeres que deciden en emprender un camino en el mundo rural no solamente tengan todas las ayudas económicas de las que disponga, o las que disponga, mejor dicho, la Administración, sino que desde el principio sientan que toda la sociedad castellano manchega, y no hablo de un Gobierno concreto, sino que toda la sociedad castellano manchega está acompañándolas en el camino. Ese es el sentido que le queremos dar a la ley del Estatuto de la Mujer Rural, que va a ser una realidad en noviembre. En este punto, Blanca Fernández ha manifestado que sin salud nada de esto merece la pena, al referirse a que mañana se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama e Enfermedad, para la que el Gobierno que preside Emiliano García Page cuenta con uno de los programas más avanzados de prevención, no solo de cáncer de mama, de cervix y de colon, por lo que pide por favor a todas las mujeres que acudan a hacerse la prueba cuando les llegue la carta a casa o cuando les llame el SESCAN, porque les quieren sanas y las quieren vivas, y eso puede depender en muchos casos de una simple mamografía, puesto que el cribado del cáncer de mama supera el 90% de efectividad. Una reflexión que tiene que ver no tanto con el mundo rural, sino con las mujeres. Daos cuenta de que mañana es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Bueno, pues el último año, el 2018, fueron 100.000 las mujeres que pasaron por la mamografía, te mandan una carta a tu casa desde el SESCAN, te citan, y fueron 100.000 mujeres quienes acudieron a la cita. Y os preguntaréis, bueno, ¿y qué? Bien, pues que vayan a la cita, que el SESCAN den con programa, este está muy bien. Sí, pero es que es el 75%. Hay 25.000 mujeres que no acuden a esa cita. Sé que hoy es el Día de la Mujer Rural, pero quiero lanzarle un mensaje a las mujeres de Castilla-La Mancha, que a partir de 45 años reciben una carta para que, por favor, cuando la reciban, no dejen de ir a hacerse su prueba, porque es su salud y es su vida la que está en juego. Y como os queremos vivas y nos queremos vivas, esa llamada de atención hoy, el día antes del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, me parece imprescindible hacerla. Precisamente la titular de la Consejería de Igualdad y Portavoz ha subrayado que durante la presente legislatura van a invertir 50 millones de euros en ayudas para que las víctimas de violencia de género puedan salir de la situación en la que se encuentran. Igual que recordaros que, como nos queremos vivas, el Gobierno de Castilla-La Mancha en esta legislatura también le va a dedicar 50 millones de euros a proteger a las víctimas de la violencia machista y a sus hijos y a sus hijas. Y sé que hay movimientos en este momento que dicen, bueno, ¿y para qué tanto dinero? Realmente porque es un problema estructural muy serio en el que necesitamos la implicación de toda la sociedad y en el que os pido que si veis cualquier conducta precursora de violencia o violenta os impliquéis porque la violencia de género es la prueba de que la igualdad de oportunidades aún en pleno siglo XXI sigue siendo un reto y si nos implicamos como ciudadanía, como sociedad, como equipo en una labor comunitaria más allá de lo que representan las instituciones estoy convencida que con la fuerza que aquí tenemos y que tenemos en Castilla-La Mancha somos capaces de acabar en un tiempo récord con la violencia de género que tan difícil le pone la vida a tantas mujeres y a tantos niños y niñas en Castilla-La Mancha y en el resto de España. Gracias. 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 Gracias.